Música Y por eso no siento que me voy a buscar otro, solo quiero que la pena lo cambie con nosotros, pero no me voy a buscar otro, por eso no es que me importa, cuando salgo yo me olvido. Ay, si mis penas no pudiera hacer lo mismo contigo, esta copia es fuerte que me importa. Mi corazón no piensa que no sea lo que me diga, ni siquiera que la marca me da, ni a lo que la solicita, pero no es una mujer que me diga. Música Siempre hay que dar una celda por donde no valen las cuentas, y una copia es de orgullo, que la van haciendo bien, pero siempre hay que dar una prenda. Cobra, corte que me importa, cuando canto yo me olvido. Ay, si crea, no quieras hacer lo mismo contigo, esta copia es fuerte que me importa. Música Aplausos 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 Aplausos